el tufumano que regresó a esa provincia a seguir con su paso, su carrera profesional, ha asumido junto con Marcelo Costa, quien supo ser jugador también de Popeye en la Liga Nacional, también se consagró contigo en esa camiseta y hasta fue preparador físico. De esta manera van a llevar adelante lo que va a desarrollar el mes de mayo en la Liga Nacional de Hockey, para la cual el equipo femenino ya está clasificado para defender el bicampeonato concedido en los dos últimos años. Un nuevo desafío, un desafío lindo porque es un equipo que es muy ganador, si bien yo ya vengo trabajando con este grupo hace cinco años, ahora se suma a Marce que tiene mucha experiencia, tiene dificultad de jugar en el coque de Buenos Aires, el coque de Ciudad, con mejor nivel del país, entonces tiene mucha experiencia para poder aportarle al equipo. Un trabajo duro porque tenemos competencias ya próximas, tenemos la Liga Nora ahora en marzo, entonces es arrancar una pretemporada distinta con otros objetivos muy cercanos, no lo que estábamos acostumbrados nosotros, pero bueno, un lindo objetivo. Una buena combinación, ¿no?, entre quien ya conoce al equipo y quien va a traer una experiencia con una mirada quizás nueva y desde afuera. Sí, obviamente, lo que dije, Marce tiene mucha experiencia en Buenos Aires, todos saben que el coque de Buenos Aires es uno de los mejores del país, no puede dar muchísimo, podemos sacar mucho provecho de él, las chicas también, seguir aprendiendo cosas, tenemos un recambio grande este año de jugadoras, se suman muchas jugadoras pequeñas que vienen de otras categorías, bueno, tenemos algunas jugadoras grandes que por cuestiones personales también por el momento nos han dejado, pero seguramente se van a volver a sumar más adelante, así que bueno, apuntando a sacar lo mejor de esta chica como siempre, ¿no? El equipo ya lo conocía de verlo jugar y también, bueno, de pertenecer a este club, por más que yo viví en Buenos Aires, siempre vine y estuve en el club, entonces el grupo no era un grupo nuevo, no las conocía dentro de la cancha más allá de verlo, no tenía la vivencia de estar como entrenador, pero bueno, por suerte Lucas y Darío, el proveedor físico también, me dan todo el apoyo de todo su conocimiento del comportamiento de las chicas principalmente.